Antes que nada, ¿cuánta audiencia? ¡Qué loco está esto, ¿no? Antes de comenzar con este video, te recomiendo mucho suscribirte al canal del Noe Aquel no, da por ciento que mira los videos, no están suscritos Le agradecería mucho que le des al like, comentaras y te suscribieras al canal Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión vamos a probar la Razorback En esta ocasión estaba ahí rondando por TikTok cuando de repente me apareció una clase de la Razorback Y se me hizo interesante, ¿no? Porque muchas veces estamos cansados, ¿no? De ver las mismas armas en Racket, que la DRH, que esta, que la otra, que la LK Y las armas rotas, ¿no? Que normalmente se ven Racket Pero en esta ocasión pues les traigo una clase de la Razorback Que es un arma que pues casi no se ve Tenemos un silenciador monolítico Aquí como primer accesorio Un cañón tirador OWC Y la culata strike de MIP Un láser táctico O cargador ampliador Ahí si ustedes no tienen un arma legendaria Pueden quitar el láser Y en lugar de láser pueden poner una mira Y listo Ahora vamos a dar la partidita Para ver cómo funciona Y ahí procede un corte, ¿no? En lo que entramos a la partida Chispas Ahora te invito Aguántame Aguántame, papulín Sí Mata, me caes mal Ok Muy bien Ok Oye, yo si le pongo Mírala Joñolger ¿Qué te pasa, Lutz? Oye, esta cosa sí sirve Esta cosa Revienta, derrite Me derrito Me derrito Me derrito Derrita a tus oponentes Con la Razorback No Neta Órale Es que Es que Es que Es que Es que No sé Pero a mí me gusta No sé Se me hace más cómodo La mira de punto rojo Oh my god Que la cabeza extrae Porque no sé No sé No sé Si no tengo muy buena puntería Pero yo por eso le pongo La mira Porque no tengo puntería Eso explica muchas cosas Y al menos con el puntito ese Pues ya Oye, si está buena la clase esta Que rico Ay, ay, ay Pero es que A veces las míticas No son cómodas Por ejemplo La de Ñolger Está incómoda Y mi hijo Te humillaste solito Oiga, la Razorback Está buena, eh Está sabrosa Delicioso Está sabrosa, amigo Está sabrosa Sí, rifa Sí, rifa Esta cosa No Ay, me quito una racha No, ya nada más falta Bro, que huele Pero ya nada Literal Papo, el Boyer Nada más Hijo de puta Suscrib Mis respetos Mis respetos Para el tío Boyer En verdad Es una persona De temer Rifado, rifado El Boyer El tío Boyer Ay, 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 ay Ay, ay Uy, va Anda, la Razorback Anda On Fire On Fire, bro On Fire No 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 De qué hora Prendió Hace como Cinco horas Yo, yo La neta Si le pongo Mira Y dale Con eso ¿Qué traes Contra los chilenitos, bro? ¡VIVIMOS De la desgracia ajena! Hoy no Hoy no prendió A ver, cuando Ustedes que prefieren Un café así Negro, negro, negro Cargado O un café Necesito con leche José Emilio Habla más claro Por un momento Creí que dijiste café ¡Fabine peluche! Somos En Facebook Se llama Boyer B de burro O Y Boyer No No La leche Con café ¿Cómo? Piensa cada palabra Antes de hablar Como que Que tenga más leche ¿No? Supongo Sí, pues creo que yo también Que tenga más leche Que café Café un poquito Nada más para el sabor A cafeína Se rebe nada más Quitándome Mi MVP Y se pasa No Me amenazas Donas Me gusta más La dona Vaya puja Hasta que ganamos Una No inventes No te pases No te pases Bro No te pases No te pases Mira No te pases Solo Gracias.